¿Qué onda con el circo? ¿También vamos a regresar o cómo va ahí? Pues fíjate que todavía hace poquito tuvimos presentaciones, bueno ya el año pasado en circos y se planea que sí, se planea que todavía sigamos yendo, que sigamos apareciendo, sí, pero por el momento ahorita estamos muy ocupados con carnavales, con presentaciones pues festejando a todas las mamacitas, todo mayo esto a festejarlas a ellas y te digo, hemos estado muy ocupados con todo eso, pero sí, claro que el circo sigue activo, de hecho pues es como el origen de guapayazo. Sí, la verdad que porque nosotros nos queremos basar más en los niños ahorita, los niños es lo que nos mantiene también aquí, porque fueron los primeros que vieron el mango, entonces eran los que se emocionaban al verlo, entonces para ellos estamos practicando todo, por ejemplo, yo por eso estoy practicando las mortales y todo eso, porque es lo que le llama mucho la atención a los niños y es lo que nos gusta, bueno a mí en lo personal me gusta más el show para niños. Exactamente. ¿De ti para los notaniños? Pues, a mí de todo no. No, de todo. A mí de todo me gusta. De todo. De todo. De todo. No, sí, pero el concepto en sí, el concepto de guapayazo y piposo es infantil, entonces ya a los adultos lo metimos como un extra, la gente piensa que no, que nosotros somos triples y que no, somos más como comediantes en el show, hacemos más comedia, entonces es más como chistoso, pero el concepto es infantil, ya a los adultos vienen siendo como un extra, pero sí, nosotros somos, nos encontramos más en, pues, hacemos más cosas, tenemos sketches, tenemos dinámicas para niños, bailamos, tenemos la conducción, el canto, entonces tenemos varias cosas muy padres, te digo, para que en cualquiera de nuestros shows, tanto niños como adultos se la pasan muy bien, muy guapas, genial. Exacto, no, no, de qué bueno que chicos, medianos y grandes se la pasan a gusto aquí con los guapayazos y hablar esto porque también, digo, el payaso como tal, pues, también ha ido evolucionando, ¿no? Este, también antes se clasificaba, pues, es de que para los niños. ¡Gracias!